Hoy, esta misma mañana, a comienzos del siglo XXI, mientras la humanidad se encuentra ocupada en sus múltiples quehaceres, despreocupados y convencidos de su superioridad sobre este pequeño planeta del sistema solar, ha sucedido lo inesperado. 7000 millones de personas se encuentran ante el televisor. Todo está a punto de cambiar. Una poderosa inteligencia exterior ha logrado cruzar el universo. Sus naves atravesaron la atmósfera esta madrugada, y en estos momentos se encuentran sobre algunas de las urbes más importantes de la especie humana. Las primeras en aparecer fueron las de Lisboa, Oporto y Madrid. Las autoridades confirman que el contacto extraterrestre se va a producir en dos semanas. De golpe, las autoridades se han dado cuenta que sobre nuestros cielos hay una nave de tamaño colosal. Ya se sabe que existen. Está probado. Hay un contacto. El gobierno tiene información. Todo el mundo está ahí viendo en directo la CNN, la Sky News, en todas partes. Que ahí hay un objeto que no conocemos, que desafía todos nuestros conceptos de física. Y de repente sale de ahí un ser. Hay coming peace. Básicamente eso es lo que espero que suceda. No sabemos prácticamente nada acerca de estos inesperados visitantes. No sabemos de dónde proceden, si vienen o no en Son de Paz. Nuestra primera reacción, en el hipotético caso de que esto ocurriera, sería la de encender la alarma general del planeta, y estar preparados para cualquier posible amenaza. Todo lo que nos es extraño, nos da pánico, nos da miedo. Todo lo que pueda poner en riesgo la cohesión social, o que pueda poner en riesgo nuestra propia historia, tiene que ir con cuidado. Para no desintegrar nuestra propia sociedad. El ser humano no está formateado para cohabitar con lo desconocido. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus intenciones? Entonces, ¿cómo va a afectar todo esto a la especie humana? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Entre las primeras medidas que se han puesto en marcha, está la de reunir a un nutrido grupo de especialistas en diversas áreas. Si bien sabemos que el contacto es inminente, hemos de tomar decisiones, y hemos de hacerlo rápido. Sería la primera vez que todo el mundo querría escuchar. Sí, sin duda. Y por eso mismo creo que el gobierno debería decirlo claramente y con los datos que tiene. Presentar pruebas de que somos visitados por otras especies, que existen especies que tienen un carácter bueno, de intercambio, de ayuda, y otras que no. No sabemos nada sobre esta especie que quiere contactar con nosotros. O ya se sabía antes. Como periodista, me encantaría dar la noticia. Como ser humano, me encantaría tener la posibilidad de cruzar dos palabras, de darle la mano a ese ser que ha cruzado, quién sabe, cuántos millones de kilómetros para llegar hasta nosotros. Es, sin duda, una noticia extraordinaria para la humanidad y para la ciencia. En mi opinión, nos vamos a llevar una gran sorpresa acerca de la antigüedad y los orígenes de nuestra propia civilización. Todo es posible. Todo es posible. Realmente hay que empezar a pensar que seres de otros mundos o de otros universos sean capaces de llegar hasta la Tierra y de tener una agenda, un plan, del que prácticamente lo desconocemos todo. En los primeros momentos en que se recibiese la noticia, a no ser que esa noticia fuese filtrada por alguna agencia tipo la ONU, tipo planetaria, conjugada con alguna deliberación del poder científico, de ser completamente inesperada, sería un auténtico desorden, una desorganización y un pánico absoluto. Pero de ser mediatizada, en el sentido de una preparación previa, con una serie de pasos previos, los efectos serían relativamente diferentes. Deberíamos mostrarnos acogedores. Esa sería la primera actitud. Y no tener una actitud paranoica. Pero yo creo que la única manera de que las personas despierten y crean es a través de los grandes medios de comunicación. Solo los grandes medios de comunicación. Básicamente eso en lo que creen y que consumen todos los días en el desayuno y en la cena, les haría ser conscientes de que todo esto es real. Y no ser así, va a continuar el proceso de ridiculización y de desinformación. Decía el famoso astronauta estadounidense que parece que el ser humano va a estar negando todo esto, incluso si tuviese un marciano tomándose un café con él. Lo seguiríamos negando. Habrá quien sí acepte la información que el gobierno le dé y otras personas que no, como suele ocurrir siempre con todas estas cosas. Las autoridades se tendrían que preocupar más por la calma de la sociedad que por otra cosa. Una información muy alarmista puede generar conductas de pánico que lleven al caos. Es posible que se manipulara todo lo que ocurriese. Todo este tema lo tienen muy controlado. Quizás sea el tema más controlado a nivel de opinión pública que haya existido jamás, porque estamos hablando de lo más importante. Es más que posible que se hiciesen interpretaciones que fuesen completamente manipuladas, para que el público no tuviese una opinión propia de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, creo que sería función del gobierno decir que la probabilidad de que existan otros seres es elevadísima, que se sabe, con los datos que tenemos, que existen otras especies y que quieren entrar en contacto con nosotros. Que el gobierno hará lo posible para establecer ese contacto con una actitud de intercambio, de benevolencia, de querer el bien, pero que también estará capacitado para, en caso de haber una actitud agresiva, defenderse. La desorganización planetaria, lógicamente, sería lo que corresponde a un caos. Por supuesto, el sistema económico, podemos imaginarnos que habría una caída en la bolsa bastante considerable, pero si la naturaleza de la relación es fraternal, a lo mejor ese proceso se puede hacer de forma muy pausada, no tiene por qué ser inmediato. Se puede llevar como un tiempo de adaptación donde progresivamente se puedan ir dando indicadores que permitan que la mayoría de las personas puedan familiarizarse con esta idea. Muchas de las películas que se han hecho, por ejemplo, Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase, ET, sirven para ir sondeando cómo reaccionará el público cuando se dé la gran noticia. Y tendríamos que preguntarnos ¿con qué propósito nos visitan? ¿Están aquí en Sol de Paz? ¿Vamos a ser colonizados? ¿Quién nos visita? Esa es la gran preocupación del anfitrión. Nosotros, como anfitriones, tenemos que saber por qué nos visitan y cuáles son sus objetivos, el motivo de la visita y la buena fe de quien nos visita. Asegurar la naturaleza del contacto. Bien si esa naturaleza es fraternal, es un contacto que nos va a beneficiar a las dos civilizaciones, o bien si es un contacto de conflicto. Las experiencias que tenemos en ese sentido con microsociedades de nuestro propio planeta, en cuanto mantienen un contacto abierto con una civilización más desarrollada, con un nivel tecnológico más desarrollado, es que terminan siendo fagocitadas, aunque sea solo por el roce o por el trato. Yo me imagino a los niños jugando con el merchandising de los nuevos visitantes. Me quiero imaginar a voluntarios que van a querer ir a visitar sus naves, conocer su tecnología, a científicos fascinados por aquellos primeros avances, por aquellos primeros pasos en el campo de la medicina, en el campo de la ciencia, de la física. Todo nuestro conocimiento se vería completamente alterado y eso estremece, porque ¿quién se va a quedar al cargo de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras cosas como seres humanos? ¿Quién va a querer salvaguardar de esa mezcla natural entre una raza supuestamente superior y nosotros? Si nos basamos en nuestra propia historia, nunca fuimos en son de paz. Siempre tuvimos como objetivo conquistar, conquistar la tierra o conquistar los recursos. Si ese es el espejo, lo que hicimos nosotros en América Latina fue increíble. Diezmamos poblaciones. En América del Norte también, diezmamos poblaciones. Teniendo en cuenta nuestra propia experiencia en términos terrestres, en relación con otras culturas, entendemos que un inferior tecnológico o un inferior cultural sería siempre diezmado y ultrapasado por un superior tecnológico y cultural. Cuando Cortés llega a las costas de México y ha recibido con los brazos abiertos, podemos pensar que tiene que ver con el sustrato de que aquellas gentes estaban esperando a su serpiente emplumado, que además es representado con barba blanca, con yelmo definitiva, muy parecido a los conquistadores españoles. Como son sus dioses, pasad, sois bienvenidos. Lo desconocido es siempre una gran incógnita. Es el gran adversario, el terror de la supervivencia y de la existencia de la especie. El Brookings Report se hizo en los años, principios de los años 60. Por tanto, acababa de crearse la NASA. Y es ella quien pide al Brookings Institute un estudio sobre la exploración espacial. El informe tiene cerca de 220 páginas. Al final, aparece la hipótesis del descubrimiento de vida extraterrestre. Y la hipótesis de que en un futuro se llegue a descubrir vestigios de civilizaciones ya desaparecidas. Se menciona, por ejemplo, el descubrimiento de artefactos, estructuras o ruinas en la Luna, Marte o Venus. Y un poco más adelante, dicen que nuestra historia está repleta de ejemplos en que sociedades menos avanzadas acaban por destruirse al entrar en contacto con sociedades más avanzadas. O fueron diezmados, o simplemente desapareció su cultura al ser enterrada por una cultura superior. Por tanto, siguiendo estos ejemplos, aconsejan que al encontrar cualquier vestigio de la existencia de una cultura superior, sea mantenido en secreto hasta que puedan realizarse más investigaciones. Con lo que sabemos actualmente, con lo que ya se ha escrito, parece ser que los extraterrestres son una multitud de diferentes razas. Vamos a llamarlo así. O especies. Vamos a llamarlo especies. Y, por tanto, no todas tienen una actitud benévola, una actitud pacífica. Hay unas que sí y otras que no. Esto es lo que se sabe a día de hoy. hasta que las altas instancias no supieran cuáles son los planes o intenciones. Se intentaría no causar pánico. ¿Quién nos va a defender de las posibles hostilidades de personas que no conocemos? ¿Cómo vamos a resistir ante la aparición de este intruso que, supuestamente, para llegar hasta nosotros, es desde el punto científico y tecnológico muy superior? Estamos hablando de un paso más dentro del fenómeno. Ese paso habría que tener muy en cuenta la seguridad nacional. Es lógico pensar que las autoridades quieran determinar qué nivel de peligro supone ese contacto entre humanos y alienígenas. Se da la impresión de que nos van a comer. posiblemente no queremos ofrecernos tan fácilmente. Más vale que nos preparemos y nos protejamos en la medida de lo posible. Y ahí hay que actuar rápido. En términos planetarios no hay muchas dudas de que, a diferentes escalas, se instalaría el pánico colectivo. Por tanto, debemos tener una actitud no paranoica, pero en cierta manera tener también una expectativa armada. La actitud exterior podría ser una actitud bondadosa. Queremos conoceros, tener un buen recibimiento, estar dispuestos al diálogo, al intercambio de pueblos. Pero si la actitud de la otra parte fuese una actitud agresiva, hemos de tener algo preparado para, al menos, dar una respuesta defensiva de legítima defensa. Pero no podemos tener una actitud de paranoia, ni de desconfianza, ni agresiva. No sabemos las intenciones pero es posible que debido a su poderío tecnológico, a su superioridad técnica, nuestro aparato militar tuviese que ponerse en guardia. Por el momento, nada nos hace sospechar que hayan venido hasta aquí con malas intenciones. Tampoco disponemos de datos que indiquen lo contrario. Sabemos aún muy poco acerca de estos visitantes. El prestigioso físico Stephen Hawking recientemente declaró que es perfectamente racional contemplar la existencia de seres inteligentes en algún otro punto del universo, pero que sería altamente peligroso entrar en contacto con ellos. Muchos otros especialistas en diversas áreas insisten en la posibilidad de que estas entidades no sean del todo amistosas y que debemos ser extremadamente precavidos. ¿Realmente es esta la primera vez que se activan los organismos militares ante una posible amenaza extraterrestre? Hubo un caso muy conocido en los años 60 en el que un ovni aparece sobre una base nuclear norteamericana que tenía misiles desperdigados a cientos de metros unos de otros con sistemas de seguridad autónomos. El ovni aparece se da la alarma se trata de un objeto que entra en espacio aéreo altamente restringido y de repente 20 misiles nucleares se apagan. ¿Cómo es posible? Todo esto da a entender que hay problemas de seguridad nacional problemas de seguridad mundial pero también nos hace ver que no les caemos tan mal. ¿Podríamos llegar a entendernos con una civilización proveniente de las estrellas? El ser humano es un ser complejo muy espiritual celoso de sus costumbres de su cultura y muy religioso un contacto inminente sin duda pondría en riesgo muchas de nuestras convicciones. Pero a largo plazo no de inmediato las consecuencias más evidentes serían a nivel religioso a nivel ideológico y a nivel cultural. Esta cuestión ha sido discutida muchísimas veces porque no todos los grupos culturales o religiosos del mundo sabrían qué hacer con la llegada de seres del espacio. parte de la razón es que no existe en todos los países un marco cultural de ciencia ficción que les permite entender lo que significaría para nosotros la llegada de seres de otro mundo. La mayoría de la gente hoy en día aceptaría fácilmente que existen seres en otros planetas y que podrían tener algún contacto con nosotros pero posiblemente en religiones donde la tierra es el único lugar del universo donde podría haber habitantes o seres inteligentes sería un impacto cultural sociológico y psicológico muy fuerte. En estos momentos nuestro destino y nuestras voluntades quedarían completamente desarmados estarían en manos de esa voluntad superior de ese visitante ocasional y sorprendente. El shock ante el anuncio de la llegada de otra civilización que si queremos podría llegar a revelarnos sus coordenadas religiosas si las tuvieran. Si tuvieran algún tipo de creencia o algún tipo de religión o de divinidad supongo que entrarían en conflicto con nuestras propias consideraciones religiosas. ¿Cuál sería la reacción de las grandes instituciones religiosas de nuestro planeta? Por sorprendente que pueda parecer desde alguna de ellas ya se han lanzado mensajes conciliadores acerca de la posibilidad de un inminente contacto. En 2011 tenemos una organización un evento en los Estados Unidos por parte de Luis Carracán líder de la comunidad islámica de los Estados Unidos que quiso preparar a las personas hacer despertar a los fieles ante la realidad de los ovnis invitó a una serie de investigadores a nivel mundial que fueron allí a mostrar sus descubrimientos en diversos casos. Monseñor Corrado Balducci miembro de la curia vaticana y asesor de Juan Pablo II llegó a afirmar que la iglesia católica estaba haciendo un seguimiento directo de incidentes referentes a encuentros extraterrestres. Él fue el primero que dijo que la vida extraterrestre no es para nada contraria a las enseñanzas de la Biblia que limitar el poder de Dios a la creación de la tierra es quitar poder a Dios Dios pudo crear mil y una cosas en 2008 también tuvimos a Gabriel Funes director del observatorio del Vaticano que publican la Catholic News que los cristianos han de habituarse a la idea de aceptar a los extraterrestres como a sus hermanos y que por el hecho de estar más evolucionados estarán más cerca de Dios y por ello exentos de pecado esto proviene del Vaticano por tanto tenemos a la Iglesia Católica preparando a sus fieles Monseñor Gabriel Funes es uno de los más extraordinarios están exentos de pecado no les tiréis piedras no les odiamos ¿cómo llamarán a nuestro planeta esas entidades? es poco probable que llamen tierra a un planeta cubierto en un 70% por agua lo llamarán planeta azul al menos este es el aspecto que tiene visto desde el espacio más de 5 millones de especies diferentes lo han habitado pero tan solo 1% de todas ellas la habita en la actualidad las más fuertes aquellas con mayor capacidad de adaptación y por encima de todas ellas el Homo sapiens sapiens la llegada de una nueva especie de una especie más evolucionada o tecnológicamente superior desafiaría todas las leyes naturales que han regido la Tierra durante millones de años el ser humano observa como su reinado desde lo más alto de la pirámide evolutiva está a punto de terminar probablemente lo vamos a llevar mal porque creemos que somos los que estamos arriba pero es bueno que de vez en cuando la naturaleza nos recuerde que no es así por ejemplo un tsunami un terremoto constantemente los acontecimientos naturales que por cierto provocan estrés postraumático en algunas personas también nos recuerdan que no estamos no somos tan poderosos como nos creemos y es bueno que nos lo recuerden incluso como individuos también normalmente la mayoría de las personas piensa que es invulnerable las reacciones las reacciones de la sociedad pueden ser absolutamente dispares y tienen mucho que ver en su reacción con la afirmación como pueblo y como especie y como signo de identidad de cada uno de los pueblos sería la primera vez que las nacionalidades dejan de existir pasamos a ser solo uno pasamos a ser todos terrícolas dejamos de ser los portugueses los españoles pasamos a ser solo uno si algo tiene de bueno la especie humana que lo ha demostrado a lo largo de miles de millones de años es la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias eso es lo que nos ha hecho sobrevivir frente a otras especies que en principio eran más fuertes que nosotros pero con menos capacidad de adaptación eso es lo que nos ha permitido evolucionar y sigue estando esa capacidad de adaptación está intacta ¿Quién es la persona idónea para comunicarse con los extraterrestres? ¿Qué organismo es el más indicado para representar a toda la humanidad? esta es probablemente una de las cuestiones más difíciles de resolver en los días previos al contacto ¿Quién les dará la bienvenida en nombre de todos nosotros? ¿Quién sería el mejor embajador para hablar con los extraterrestres? ¿Sería la organización de las Naciones Unidas? Claro el día del contacto todos querrían estar allí todos querrían estar allí de eso no hay duda alguna ¿A quién no le gustaría poder estar en ese eventual contacto con los extraterrestres? Pues alguien que pudiera asegurarnos que puede desarrollar un mecanismo de comunicación fiable y seguro con la con la otra civilización ¿No? La ONU representa oficialmente a todos los países Es lo lógico y en ese caso si es un representante de toda la humanidad ¿A qué raza? ¿A qué religión? ¿A qué parte del mundo le correspondería establecer el contacto con un ser más desarrollado al menos técnicamente que los seres humanos? Los políticos no estarían preparados para este encuentro por mucha información que llegasen a manejar a nivel de informes oficiales a nivel de toda la infraestructura que hay creada en torno al fenómeno OVNI y que coge dinero de los presupuestos militares no estarían preparados por una sencilla razón porque no sabrían a qué atenerse no sabrían exactamente de qué es capaz el fenómeno qué casos ha habido y qué es lo que le ha ocurrido a la gente que ha tenido contacto con este tipo de inteligencias o con este tipo de objetos Los ufólogos no son los indicados porque la única cosa que hemos hecho a lo largo de los últimos 65 años es intentar probar su existencia si ya están aquí dejamos de ser útiles pasamos a ser científicos Lo que tendrían que hacer básicamente sería hablar con todos los expertos en el fenómeno OVNI y recopilar una serie de casos que han ocurrido en el pasado y que podrían ayudar con respecto a un contacto inminente Para muchos historiadores del fenómeno OVNI cabe contemplar la posibilidad de que no uno sino varios contactos de estas características ya se hubiesen producido en distintos momentos de la historia Otra hipótesis esta es todavía más conspiranoica incluiría una suerte de pacto entre algunas potencias de la Tierra y esos eventuales extraterrestres El 20 de febrero de 1954 habría tenido lugar un encuentro con una comitiva de extraterrestres en la base de Edwards con el entonces presidente Eisenhower Es un registro histórico en que aquella base estuvo cerrada en alerta máxima algo inusual y sin haber grandes explicaciones y hubo una serie de testimonios que llegaron al público de gente que estuvo presente o de algún familiar que estuvo allí ese primer encuentro habría sido con una especie muy parecida a nosotros los llamamos nórdicos que estarían preocupados con las detonaciones atómicas con la evolución tan agresiva que estábamos teniendo y que llamaron la atención al respecto supuestamente según esos testigos aquel encuentro no habría ido muy bien de que los militares estaban más preocupados por el acceso a la tecnología para fines militares así que habrían tenido otros encuentros esta vez con los llamados grises que estaban dispuestos a ceder tecnología a cambio de una cuota de abducciones la idea era que los grises cediesen la tecnología y nosotros nosotros no los americanos permitirían determinadas cuotas de abducciones con la condición de que las personas fueran devueltas al mismo lugar en el que estaban intactas y seguras surgen algunos testimonios acerca de las llamadas mail-ups military abductions donde algunos testigos aseguran haber visto durante sus abducciones estando en un lugar similar al que estuvieron con los seres grises seres humanos militares vestidos con uniformes con enseñas etcétera y por lo tanto la teoría sería que los militares empiezan a intentar controlar las abducciones que se estaban haciendo la persona o el grupo de personas más indicadas para establecer un primer contacto debieran de ser científicos por otra parte también sería muy interesante el hecho de poder llevar a líderes religiosos que todos estuviesen allí para poder observar in situ lo que estuviese ocurriendo el ser humano está muy relacionado con el tema de la trascendencia y el tema de la religión entonces sería muy interesante llevar a esas figuras religiosas para que también estuviesen presentes y que pudiesen realmente observar la realidad del fenómeno desde un punto de vista real no desde un punto de vista interpretativo y entonces el problema será la comunicación el entendimiento porque si consideramos que son seres ontológicamente diferentes la comunicación va a ser siempre difícil la comunicación solo se puede establecer en principio entre seres ontológicamente similares es un problema pensar en el en el lenguaje un problema que incluso estuvo en el punto de mira de los gobiernos que se preguntaron en un momento determinado creo recordar que a finales de los 80 que si existía un eventual contacto cómo nos íbamos a comunicar con ellos seguramente lo que se tendría que hacer es traer a los mejores expertos en matemáticas de la península ibérica más bien del mundo tendríamos que hablar con todas las naciones de la OTAN y tendríamos que hablar con los mejores expertos en las mejores universidades del mundo y traer los mejores matemáticos la comunicación sería a través de las matemáticas si el lenguaje es matemático indudablemente matemáticos si es la música músicos pero de todas maneras tendríamos que confiar en la imaginación en el esfuerzo científico en el conjunto de conocimientos de ambos lados para establecer una plataforma de entendimiento como nosotros como ser que está aquí ahora teniendo una experiencia terrena vamos a conectar con esos otros seres como nos vamos a reconocer a través de nuestro corazón yo quiero pensar que si ellos nos han estado observando a lo largo de los últimos milenios probablemente sepan muy bien y conozcan muy bien nuestro idioma con lo que probablemente o hablen en inglés o incluso en castellano o en chino disponemos de evidencias físicas y no hay una sola duda al respecto de que existen planetas más allá de nuestro sistema solar una increíble cantidad de planetas 3.500 en una muy muy pequeña muestra esto quiere decir que extrapolando las posibilidades podría haber un billón o quizás más planetas más allá de nuestro sistema estamos abiertos a la idea de que haya vida inteligente bueno ¿por qué no? sería absurdo hoy decir que hay un billón de planetas un billón de sistemas solares ahí fuera que ninguno de ellos tiene posibilidades de vida hemos de suponer que nos enfrentamos a una civilización con muchos más años de evolución tecnológicamente muy superior y capaz de vencer distancias para nosotros inabarcables de un universo del que aún desconocemos prácticamente todo ¿cómo son sus aeronaves? tiene que ser una nave que sea capaz de albergar el combustible de propulsarse y albergar la vida y como en el espacio no hay aire no hay rozamiento no tiene por qué ser tener una forma muy aerodinámica como el Concorde no tiene por qué tener forma de avión puede ser una caja no sería descartable que tuviese forma de cilindro o forma esférica en por lo menos alguna de las partes para poner esa parte en rotación y simular una fuerza centrípeta de tal manera que simules una gravedad el combustible ocupa mucho espacio y pesa mucho por lo tanto tendría que tener cierta limitación en el tema del combustible y obviamente intentar coger energía del camino bien sea pues a través de energía pues que venga de las estrellas o de donde la puedan ellos conseguir podría ser realmente muy muy extensa para poder captar toda la energía que pudiese venir de las estrellas y obviamente pues bueno claro aquí nuestras naves funcionan con energía química quemando keroseno pero bueno podrían ser centrales nucleares o centrales que de alguna manera hubiesen sido capaz de crear antimateria que la antimateria daría mucha más energía nosotros no sabemos crear antimateria a esas escalas pero la forma no tiene por qué tener una forma muy predeterminada todos nos hacemos la misma pregunta ¿qué o quién descenderá de esa nave? se abren las puertas y no sabemos qué forma van a tener hoy en día ya hay mucha literatura y descripciones de diferentes tipos de extraterrestres que son considerados más o menos agresivos por lo que tendríamos que tener en cuenta qué tipo de extraterrestre es con el que vamos a contactar aquí en la tierra tenemos todo tipo de especies de animales y todos son diferentes a ver digamos que la que se supone que está más evolucionada somos nosotros tenemos pues una anatomía muy característica el hecho de tener las manos es muy importante el hecho de que caminemos a dos patas pues también es importante para tener la perspectiva y que tengamos los dos ojos en frente pues también nos ayuda a calcular distancias el hecho de que como nacemos que realmente nacemos y mientras nacemos el cráneo se nos deforma para poder salir y eso también tiene su porqué y de hecho nacimos y no sabemos nada necesitamos muchos años de aprendizaje y eso es lo bueno claro cuando un animal nace y ya se puede valer por sí solo en realidad pues poco poco evolucionado va a estar entonces claro ¿cómo serán los extraterrestres? pues en realidad nada nos indica que tengan que tener ser como nosotros más delgados y con dos antenas o que no puedan tener pues muchas más extremidades lo que sí está claro es que nosotros tenemos la cabeza donde tenemos la vista que es nuestro sentido más importante y donde en realidad pues bueno también tenemos el olfato que también es un sentido que ha sido muy importante la evolución y que está cerca del cerebro para que la información vaya rápido eso está muy bien también y además tenemos los ojos en la parte alta para poder ver bien pero no necesariamente tienen que ser parecidos a nosotros nosotros estamos basados en una química podrían estar basados en otra química su ADN no tiene nada que ver con el mío pero y si resulta que soy de tu raza que soy de tu especie y que estoy circunstancialmente viviendo en otro planeta porque en un pasado remoto estuve en el tuyo a lo mejor esa es la explicación a todo la composición del ser humano parte del carbono pero ellos no tendrían por qué estar basados en los mismos elementos químicos nosotros necesitamos oxígeno pero es probable que ellos no tengan que respirarlo de hecho para una especie ajena al hábitat terrestre esta podría ser una sustancia tóxica el extraterrestre que descendiera de esa nave tendría que ser un ser adaptado a su planeta a su climatología a su temperatura e incluso a la radiación de su estrella por lo que contarían con dispositivos oculares de respiración o algún tipo de protección para sus cuerpos a su planeta depende de la temperatura y la cultura que tengan podrán ir a un nuevo vestido eso es lo de menos pero si tienen que ir a otro planeta obviamente ya no el hecho de ir a otro planeta sino que van a ir por el espacio si vas por el espacio pues nadie te dice que no vayas a tener que salir a hacer una reparación obviamente necesitas un traje según los especialistas no lo sé yo estoy firmemente convencido de que el día que se abra el platillo volante y descienda un extraterrestre de él nos vamos a quedar pasmados porque vamos a ver un ser humano un homo sapiens sapiens descender del platillo volante de ahí va a bajar un homo sapiens sapiens somos 7000 millones de personas las que habitamos este nuestro planeta ¿quién de nosotros no desearía estar presente en el momento en el que se abran las puertas de la aeronave? ¿quién no tendría una pregunta para formular un deseo un mensaje ¿quién no se ha imaginado qué haría si es uno de los elegidos para darles la bienvenida? escuchar por cierto una actitud que como seres humanos perdemos cada día más sobre todo cuanto más occidentalizados estamos escuchar no te voy a negar que es un momento esperado y que espero no morir sin haber visto que ha llegado ese momento no lo sé me gustaría poder experimentar en primera persona la corroboración de que no he estado persiguiendo fantasmas como primera pregunta trataría de ver corroboradas mis cuestiones más personales como ¿sois realmente quienes creo que sois? he estado equivocado hay un proverbio chino que dice que no hagas las preguntas de las que no quieras saber las respuestas el día del aterrizaje creo que les preguntaría si alguna vez han estado aquí antes porque eso posiblemente justificaría tanto tiempo invertido en el estudio de los ovnis ¿cómo es posible que hayáis llegado hasta aquí? por favor enseñarnos vuestro conocimiento técnico el contacto se ha producido por casualidad o ya nos estabais espiando desde hace milenios ¿quienes son? ¿quienes son ustedes? ¿por qué nosotros? ¿consideran que somos necesarios en el cosmos? ¿consideran que estamos haciendo las cosas bien? yo sinceramente les echaría en cara el haberme tenido durante décadas persiguiéndoles de un lado para otro porque desde luego he tenido que aguantar muchas risas he tenido que aguantar mucho descrédito para que después tenga la confirmación de que ellos existían realmente hoy esta misma mañana a comienzos del siglo XXI mientras la humanidad se encuentra ocupada en sus múltiples quehaceres despreocupados y convencidos de su superioridad sobre este pequeño planeta del sistema solar ha sucedido lo inesperado 7.000 millones de personas se encuentran ante el televisor todo está a punto de cambiar una poderosa inteligencia exterior ha logrado cruzar el universo sus naves atravesaron la atmósfera esta madrugada y en estos momentos se encuentran sobre algunas de las urbes más importantes de la especie humana las primeras en aparecer fueron las de Lisboa o Porto y Madrid las autoridades confirman que el contacto extraterrestre se va a producir en dos semanas de golpe las autoridades han dado cuenta que sobre nuestros cielos hay una nave de tamaño colosal ya se sabe que existen está probado hay un contacto el gobierno tiene información todo el mundo está ahí viendo en directo la CNN la Sky News en todas partes que ahí hay un objeto que no conocemos que desafía todos nuestros conceptos de física y de repente sale de ahí un ser I come in peace básicamente eso es lo que espero que suceda no sabemos no sabemos prácticamente nada acerca de estos inesperados visitantes no sabemos de dónde proceden si vienen o no en son de paz nuestra primera reacción en el hipotético caso de que esto ocurriera sería la de encender la alarma general del planeta y estar preparados para cualquier posible amenaza todo lo que nos es extraño nos da pánico nos da miedo todo lo que pueda poner en riesgo la cohesión social o que pueda poner en riesgo nuestra propia historia tiene que ir con cuidado para no desintegrar nuestra propia sociedad el ser humano no está formateado para cohabitar con lo desconocido quiénes son cuáles son sus intenciones cómo va a afectar todo esto a la especie humana cuál va a ser nuestra reacción entre las primeras medidas que se han puesto en marcha estará de reunir a un nutrido grupo de especialistas en diversas áreas si bien sabemos que el contacto es inminente de desinformación y de desinformación decía un famoso astronauta estadounidense que parece que el ser humano va a estar negando todo esto incluso si tuviese un marciano tomándose un café con él lo seguiríamos negando habrá quien si acepte la información que el gobierno le dé y otras personas que no como suele ocurrir siempre con todas estas cosas las autoridades se tendían que preocupar más por la calma de la sociedad que por otra cosa una información muy alarmista puede generar conductas de pánico que lleven al caos es posible es posible que se manipulara todo lo que ocurriese todo este tema lo tienen muy controlado quizás sea el tema más controlado a nivel de opinión pública que haya existido jamás porque estamos hablando de lo más importante es más que posible que se hiciesen interpretaciones que fuesen completamente manipuladas para que el público no tuviese una opinión propia de lo que ha ocurrido por lo tanto creo que sería función del gobierno decir que la probabilidad de que existan otros seres es elevadísima que se sabe con los datos que tenemos que existen otras especies y que quieren entrar en contacto con nosotros que el gobierno hará lo posible para establecer ese contacto con una actitud de intercambio de benevolencia de querer el bien pero que también estará capacitado para en caso de haber una actitud agresiva defenderse la desorganización planetaria lógicamente sería lo que corresponde a un caos por supuesto el sistema económico podemos imaginarnos que habría una caída en la bolsa bastante considerable pero si la naturaleza de la relación es fraternal a lo mejor ese proceso se puede hacer de forma muy pausada no tiene por qué ser inmediato se puede llevar como un tiempo de adaptación donde progresivamente se puedan ir dando indicadores es que permitan que la mayoría de las personas puedan familiarizarse con esta idea muchas de las películas que se han hecho por ejemplo Steven Spielberg encuentros en la tercera fase ET sirven para ir sondeando cómo reaccionará el público cuando se dé la gran noticia y tendríamos que preguntarnos con qué propósito nos visitan están aquí en son de paz vamos a ser colonizados hemos de tomar decisiones y hemos de hacerlo rápido sería la primera vez que todo el mundo querría escuchar sí sin duda y por eso mismo creo que el gobierno debería decirlo claramente y con los datos que tiene presentar pruebas de que somos visitados por otras especies que existen especies que tienen un carácter bueno de intercambio de ayuda y otras que no no sabemos nada sobre esta especie que quiere contactar con nosotros o ya se sabía antes como periodista me encantaría dar la noticia como ser humano me encantaría tener la posibilidad de cruzar dos palabras de darle la mano a ese ser que ha cruzado quién sabe cuántos millones de kilómetros para llegar hasta nosotros es sin duda una noticia extraordinaria para la humanidad y para la ciencia en mi opinión nos vamos a llevar una gran sorpresa acerca de la antigüedad y los orígenes de nuestra propia civilización todo es posible todo es posible realmente hay que empezar a pensar que seres de otros mundos o de otros universos sean capaces de llegar hasta la tierra y de tener una agenda un plan del que prácticamente lo desconocemos todo en los primeros momentos en que se recibiese la noticia a no ser que esa noticia fuese filtrada por alguna agencia tipo la ONU tipo planetaria conjugada con alguna deliberación del poder científico de ser completamente inesperada sería un auténtico desorden una desorganización y un pánico absoluto pero de ser mediatizada en el sentido de una preparación previa con una serie de pasos previos los efectos serían relativamente diferentes y deberíamos mostrarnos acogedores esa sería la primera actitud y no tener una actitud paranoica pero yo creo que la única manera de que las personas despierten y crean es a través de los grandes medios de comunicación solo los grandes medios de comunicación básicamente eso en lo que creen y que consumen todos los días en el desayuno y en la cena les haría ser conscientes de que todo esto es real y a no ser así va a continuar el proceso de arreglar ¿Quién nos visita? esa es la gran preocupación del anfitrión nosotros como anfitriones tenemos que saber por qué nos visitan y cuáles son sus objetivos el motivo de la visita y la buena fe de quien nos visita asegurar la naturaleza del contacto bien si esa naturaleza es fraternal es un contacto que nos va a beneficiar a las dos civilizaciones o bien si es un contacto de conflicto las experiencias que tenemos en ese sentido con micro sociedades de nuestro propio planeta en cuanto mantienen un contacto abierto con una civilización más desarrollada con un nivel tecnológico más desarrollado es que terminan siendo fagocitadas aunque sea solo por el roce o por el trato yo me imagino a los niños jugando con el merchandising de los nuevos visitantes me quiero imaginar pues a voluntarios que van a querer ir a visitar sus naves conocer su tecnología a científicos fascinados por aquellos primeros avances por aquellos primeros pasos en el campo de la medicina en el campo de la ciencia de la física todo nuestro conocimiento se vería completamente alterado y eso estremece porque ¿quién se va a quedar al cargo de nuestra cultura de nuestra identidad de nuestras cosas como seres humanos? ¿quién va a querer salvaguardar de esa mezcla natural entre una raza supuestamente superior y nosotros? si nos basamos en nuestra propia historia nunca fuimos en son de paz siempre tuvimos como objetivo conquistar conquistar la tierra o conquistar los recursos y si ese es el espejo lo que hicimos nosotros en América Latina fue increíble diezmamos poblaciones en América del Norte también diezmamos poblaciones teniendo en cuenta nuestra propia experiencia en términos terrestres en relación con otras culturas entendemos que un inferior tecnológico o un inferior cultural sería siempre diezmado y ultrapasado por un superior tecnológico y cultural cuando Cortés llega a las costas de México y ha recibido con los brazos abiertos podemos pensar que tiene que ver con el sustrato de que aquellas gentes estaban esperando a su serpiente emplumado que además es representado con barba blanca con yelmo definitiva muy parecido a los conquistadores españoles como son sus dioses pasar sois bienvenidos lo desconocido es siempre una gran incógnita es el gran adversario el terror de la supervivencia y de la existencia de la especie el Brookings Report se hizo en los años principios de los años 60 por tanto acababa de crearse la NASA y es ella quien pide al Brookings Institute un estudio sobre la exploración espacial el informe tiene cerca de 220 páginas al final aparece la hipótesis del descubrimiento de vida extraterrestre y la hipótesis de que en un futuro se llegue a descubrir vestigios de civilizaciones ya desaparecidas se menciona por ejemplo el descubrimiento de artefactos estructuras o ruinas en la luna Marte o Venus y un poco más adelante dicen que nuestra historia está repleta de ejemplos en que sociedades menos avanzadas acaban por destruirse al entrar en contacto con sociedades más avanzadas o fueron diezmados o simplemente desapareció su cultura al ser enterrada por una cultura superior por tanto siguiendo estos ejemplos aconsejan que al encontrar cualquier vestigio de la existencia de una cultura superior sea mantenido en secreto hasta que puedan realizarse más investigaciones con lo que sabemos actualmente con lo que ya se ha escrito parece ser que los extraterrestres son una multitud de diferentes razas vamos a llamarlo así o especies vamos a llamarlo especies y por tanto no todas tienen una actitud benévola una actitud pacífica hay unas que sí y otras que no esto es lo que se sabe a día de hoy hasta que las altas instancias no supieran cuáles son los planes o intenciones se intentaría no causar pánico quién nos va a defender de las posibles hostilidades de personas que no conocemos cómo vamos a resistir ante la aparición de este intruso que supuestamente para llegar hasta nosotros es desde el punto científico y tecnológico muy superior estamos hablando de un paso más dentro del fenómeno ese paso habría que... ...de personas las que habitamos este nuestro planeta quién de nosotros no desearía estar presente en el momento en el que se abran las puertas de la aeronave quién no tendría una pregunta para formular un deseo un mensaje quién no se ha imaginado qué haría si es uno de los elegidos para darles la bienvenida escuchar por cierto una actitud que como seres humanos perdemos cada día más sobre todo cuanto más occidentalizados estamos escuchar no te voy a negar que es un momento esperado y que espero no morir sin haber visto que ha llegado ese momento no lo sé me gustaría poder experimentar en primera persona la corroboración de que no he estado persiguiendo fantasmas como primera pregunta trataría de ver corroboradas mis cuestiones más personales como sois realmente quienes creo que sois he estado equivocado hay un proverbio chino que dice que no hagas las preguntas de las que no quieras saber las respuestas el día del aterrizaje creo que les preguntaría si alguna vez han estado aquí antes porque eso posiblemente justificaría tanto tiempo invertido en el estudio de los ovnis como es posible que hayáis llegado hasta aquí por favor enseñarnos vuestro conocimiento técnico el contacto se ha producido por casualidad o ya nos estabais espiando desde hace milenios quienes son quienes son ustedes porque nosotros consideran que somos necesarios en el cosmos consideran que estamos haciendo las cosas bien yo sinceramente les echaría en cara el haberme tenido durante décadas persiguiéndoles de un lado para otro porque desde luego he tenido que aguantar muchas risas he tenido que aguantar mucho descrédito para que después tenga la confirmación de que ellos existían realmente hoy esta misma mañana a comienzos del siglo 21 mientras la humanidad se encuentra ocupada en sus múltiples quehaceres despreocupados y convencidos de su superioridad sobre este pequeño planeta del sistema solar ha sucedido lo inesperado 7000 millones de personas se encuentran ante el televisor todo está a punto de cambiar una poderosa inteligencia exterior ha logrado cruzar el universo sus naves atravesaron la atmósfera esta madrugada y en estos momentos se encuentran sobre algunas de las urbes más importantes de la especie humana las primeras en aparecer fueron las de Lisboa o Porto y Madrid las autoridades confirman que el contacto extraterrestre se va a producir en dos semanas de golpe las autoridades han dado cuenta que sobre nuestros cielos hay una nave de tamaño colosal ya se sabe que existen existen está probado hay un contacto el gobierno tiene información todo el mundo está ahí viendo en directo la CNN la Sky News en todas partes que ahí hay un objeto que no conocemos que desafía todos nuestros conceptos de física y de repente sale de ahí un ser I come in peace básicamente eso es lo que espero que suceda no sabemos prácticamente nada acerca de estos inesperados visitantes no sabemos de dónde proceden si vienen o no en son de paz nuestra primera reacción en el hipotético caso de que esto ocurriera sería la de encender la alarma general del planeta y estar preparados para cualquier posible amenaza todo lo que nos es extraño nos da pánico nos da miedo todo lo que pueda poner en riesgo la cohesión social o que pueda poner en riesgo nuestra propia historia tiene que ir con cuidado para no desintegrar nuestra propia sociedad el ser humano no está formateado para cohabitar con lo desconocido quiénes son cuáles son sus intenciones cómo va a afectar todo esto a la especie humana cuál va a ser nuestra reacción entre las primeras medidas que se han puesto en marcha está la de reunir a un nutrido grupo de especialistas en diversas áreas si bien sabemos que el contacto es inminente hemos de desinformación y de desinformación decía el famoso astronauta estadounidense que parece que el ser humano va a estar negando todo esto incluso si tuviese un marciano tomándose un café con él lo seguiríamos negando habrá quien si acepte la información que el gobierno no le dé y otras personas que no como suele ocurrir siempre con todas estas cosas las autoridades se tendrían que preocupar más por la calma de la sociedad que por otra cosa una información muy alarmista puede generar conductas de pánico que lleven al caos es posible que se manipulara todo lo que ocurriese todo este tema lo tienen muy controlado quizás sea el tema más controlado a nivel de opinión pública que haya existido jamás porque estamos hablando de lo más importante es más que posible que se hiciesen interpretaciones que fuesen completamente manipuladas para que el público no tuviese una opinión propia de lo que ha ocurrido por lo tanto creo que sería función del gobierno decir que la probabilidad de que existan otros seres es elevadísima que se sabe con los datos que tenemos que existen otras especies y que quieren entrar en contacto con nosotros que el gobierno hará lo posible para establecer ese contacto con una actitud de intercambio de benevolencia de querer el bien pero que también estará capacitado para en caso de haber una actitud agresiva defenderse la desorganización planetaria lógicamente sería lo que corresponde a un caos por supuesto el sistema económico podemos imaginarnos que habría una caída en la bolsa bastante considerable pero si la naturaleza de la relación es fraternal a lo mejor ese proceso se puede hacer de forma muy pausada no tiene por qué ser inmediato se puede llevar como un tiempo de adaptación donde progresivamente se puedan ir dando indicadores que permitan que la mayoría de las personas puedan familiarizarse con esta idea muchas de las películas que se han hecho por ejemplo Steven Spielberg Encuentros en la Tercera Fase ET sirven para ir sondeando cómo reaccionará el público cuando se dé la gran noticia y tendríamos que preguntarnos con qué propósito nos visitan están aquí en Sol de Paz vamos a ser colonizados hemos de tomar decisiones y hemos de hacerlo rápido sería la primera vez que todo el mundo querría escuchar sí, sin duda y por eso mismo creo que el gobierno debería decirlo claramente y con los datos que tiene presentar pruebas de que somos visitados por otras especies que existen especies que tienen un carácter bueno de intercambio de ayuda y otras que no no sabemos nada sobre esta especie que quiere contactar con nosotros o ya se sabía antes como periodista me encantaría dar la noticia como ser humano me encantaría tener la posibilidad de cruzar dos palabras de darle la mano a ese ser que ha cruzado aunque sea solo por el roce o por el trato yo me imagino a los niños jugando con el merchandising de los nuevos visitantes me quiero imaginar pues a voluntarios que van a querer ir a visitar sus naves conocer su tecnología a científicos fascinados por aquellos primeros avances por aquellos primeros pasos en el campo de la medicina en el campo de la ciencia de la física todo nuestro conocimiento se vería completamente alterado y eso estremece porque ¿quién se va a quedar al cargo de nuestra cultura de nuestra identidad de nuestras cosas como seres humanos? ¿quién va a querer salvaguardar de esa mezcla natural entre una raza supuestamente superior y nosotros? si nos basamos en nuestra propia historia nunca fuimos en son de paz siempre tuvimos como objetivo conquistar conquistar la tierra o conquistar los recursos si ese es el espejo lo que hicimos nosotros en América Latina fue increíble diezmamos poblaciones en América del Norte también diezmamos poblaciones teniendo en cuenta nuestra propia experiencia en términos terrestres en relación con otras culturas entendemos que un inferior tecnológico o un inferior cultural sería siempre diezmado y ultrapasado por un superior tecnológico y cultural cuando Cortés llega a las costas de México y ha recibido con los brazos abiertos podemos pensar que tiene que ver con el sustrato de que aquellas gentes estaban esperando a su serpiente emplumado que además es representado con barba blanca con yelmo definitiva muy parecido a los conquistadores españoles como son sus dioses pasados sois bienvenidos lo desconocido es siempre una gran incógnita es el gran adversario el terror de la supervivencia y de la existencia de la especie el Brookings Report se hizo en los años principios de los años 60 por tanto acababa de crearse la NASA y es ella quien pide al Brookings Institute un estudio sobre la exploración espacial el informe el informe tiene cerca de 220 páginas al final aparece la hipótesis del descubrimiento de vida extraterrestre y la hipótesis de que en un futuro se llegue a descubrir vestigios de civilizaciones ya desaparecidas se menciona por ejemplo el descubrimiento de artefactos estructuras o ruinas en la luna Marte o Venus y un poco más adelante dicen que nuestra historia está repleta de ejemplos en que sociedades menos avanzadas acaban por destruirse al entrar en contacto con sociedades más avanzadas o fueron diezmados o simplemente desapareció su cultura al ser enterrada por una cultura superior por tanto siguiendo estos ejemplos aconsejan que al encontrar cualquier vestigio de la existencia de una cultura superior sea mantenido en secreto hasta que puedan realizarse más investigaciones con lo que sabemos actualmente con lo que ya se ha escrito parece ser que los extraterrestres son una multitud de diferentes razas vamos a llamarlo así o especies vamos a llamarlo especies y por tanto no todas tienen una actitud benévola una actitud pacífica hay unas que sí y otras que no esto es lo que se sabe a día de hoy hasta que las altas instancias no supieran cuáles son los planes o intenciones se intentaría no causar pánico ¿quién nos va a defender de las posibles hostilidades de personas que no conocemos? ¿cómo vamos a resistir ante la aparición de este intruso que supuestamente para llegar hasta nosotros es desde el punto científico y tecnológico muy superior? estamos hablando de un paso más dentro del fenómeno ese paso habría que tener muy en cuenta la seguridad nacional es lógico pensar que las autoridades quieran determinar qué nivel de peligro supone ese contacto entre humanos y alienígenas se da la impresión que nos van a comer posiblemente no queremos ofrecernos tan fácilmente más vale que nos preparemos y nos protejamos en la medida de lo posible y ahí hay que actuar rápido en términos planetarios no hay muchas dudas de que a diferentes escalas se instalaría el pánico colectivo por tanto debemos tener una actitud no paranoica pero en cierta manera tener también una expectativa armada la actitud exterior podría ser una actitud bondadosa queremos conoceros tener un buen recibimiento de estar dispuestos al diálogo al intercambio de pueblos pero si la actitud de la otra parte fuese una actitud agresiva hemos de tener algo preparado para al menos dar una respuesta defensiva de legítima defensa pero no podemos tener una actitud de paranoia ni de desconfianza ni agresiva no sabemos las intenciones pero es posible que debido a su poderío tecnológico a su superioridad técnica nuestro aparato militar tuviese que ponerse en guardia por el momento nada nos hace sospechar que hayan venido hasta aquí con malas intenciones tampoco disponemos de datos que indiquen lo contrario sabemos aún muy poco acerca de estos visitantes el prestigioso físico Stephen Hawking recientemente declaró que es perfectamente racional contemplar la existencia de seres inteligentes en algún otro punto del universo pero que sería altamente peligroso entrar en contacto con ellos muchos otros especialistas en diversas áreas insisten en la posibilidad de que estas entidades no sean del todo amistosas y que debemos ser extremadamente precavidos realmente es esta la primera vez que se activan los organismos militares ante una posible amenaza extraterrestre hubo un caso muy conocido en los años 60 en el que un ovni aparece sobre una base nuclear norteamericana que tenía misiles desperdigados a cientos de metros unos de otros con sistemas de seguridad autónomos el ovni aparece se da la alarma se trata de un objeto que entra en espacio aéreo altamente restringido y de repente 20 misiles nucleares se apagan como es posible todo esto da a entender que hay problemas de seguridad nacional problemas de seguridad mundial pero también nos hace ver que no les caemos tan mal podríamos llegar a entendernos con una civilización proveniente de las estrellas el ser humano es un ser complejo muy espiritual celoso de sus costumbres de su cultura y muy religioso un contacto inminente sin duda pondría en riesgo muchas de nuestras convicciones pero a largo plazo no de inmediato las consecuencias más evidentes serían a nivel religioso a nivel ideológico y a nivel cultural esta cuestión ha sido discutida muchísimas veces porque no todos los grupos culturales o religiosos del mundo sabrían qué hacer con la llegada de seres del espacio parte de la razón es que no existe en todos los países un marco cultural de ciencia ficción que les permite entender lo que significaría para nosotros la llegada de seres de otro mundo la mayoría de la gente hoy en día aceptaría fácilmente que existen seres en otros planetas y que podrían tener algún contacto con nosotros pero posiblemente en religiones donde la tierra es el único lugar del universo donde podría haber habitantes o seres inteligentes sería un impacto cultural sociológico y psicológico muy fuerte en estos momentos nuestro destino y nuestras voluntades quedarían completamente desarmados estarían en manos de esa voluntad superior de ese visitante ocasional y sorprendente el shock ante el anuncio de la llegada de otra civilización que si queremos podría llegar a revelarnos sus coordenadas religiosas si las tuvieran si tuvieran algún tipo de creencia o algún tipo de religión o de divinidad supongo que entrarían en conflicto con nuestras propias consideraciones religiosas ¿cuál sería la reacción de las grandes instituciones religiosas de nuestro planeta? por sorprendente que pueda aparecer desde alguna de ellas ya se han lanzado mensajes conciliadores acerca de la posibilidad de un inminente contacto en 2011 tenemos una organización un evento en los Estados Unidos por parte de Luis Carracán líder de la comunidad islámica de los Estados Unidos que quiso preparar a las personas hacer despertar a los fieles ante la realidad de los ovnis invitó a una serie de investigadores a nivel mundial que fueron allí a mostrar sus descubrimientos en diversos casos Monseñor Corrado Balducci miembro de la Curia Vaticana y asesor de Juan Pablo II llegó a afirmar que la Iglesia Católica estaba haciendo un seguimiento directo de incidentes referentes a encuentros extraterrestres él fue el primero que dijo que la vida extraterrestre no es para nada contraria a las enseñanzas de la Biblia que limitar el poder de Dios a la creación de la tierra es quitar poder a Dios Dios pudo crear mil y una cosas en 2008 también tuvimos a Gabriel Funes director del observatorio del Vaticano que publica en la Catholic News que los cristianos han de habituarse a la idea de aceptar a los extraterrestres como a sus hermanos y que por el hecho de estar más evolucionados estarán más cerca de Dios y por ello exentos de pecado esto proviene del Vaticano por tanto tenemos a la Iglesia Católica preparando a sus fieles Monseñor Gabriel Funes es uno de los más extraordinarios están exentos de pecado no les tiréis piedras no les odiamos como llamarán a nuestro planeta esas entidades es poco probable que llamen tierra a un planeta cubierto en un 70% por agua lo llamarán planeta azul al menos este es el aspecto que tiene visto desde el espacio más de 5 millones de especies diferentes lo han habitado pero tan solo 1% de todas ellas la habita en la actualidad las más fuertes aquellas con mayor capacidad de adaptación y por encima de todas ellas el Homo Sapiens Sapiens la llegada de una nueva especie de una especie más evolucionada o tecnológicamente superior desafiaría todas las leyes naturales que han regido la Tierra durante millones de años el ser humano observa como su reinado desde lo más alto de la pirámide evolutiva está a punto de terminar probablemente lo vamos a llevar mal porque creemos que somos los que estamos arriba pero es bueno que de vez en cuando la naturaleza nos recuerde que no es así por ejemplo un tsunami un terremoto constantemente los acontecimientos naturales que por cierto provocan estrés postraumático en algunas personas también nos recuerdan que no estamos no somos tan poderosos como nos creemos y es bueno que nos lo recuerden incluso como individuos también normalmente la mayoría de las personas piensa que es invulnerable las reacciones de la sociedad pueden ser absolutamente dispares y tienen mucho que ver en su reacción con la afirmación como pueblo y como especie y como signo de identidad de cada uno de los pueblos sería la primera vez que las nacionalidades dejan de existir pasamos a ser solo uno pasamos a ser todos terrícolas dejamos de ser los portugueses los españoles pasamos a ser solo uno si algo tiene de bueno la especie humana que lo ha demostrado a lo largo de miles de millones de años es la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias eso es lo que nos ha hecho sobrevivir frente a otras especies que en principio eran más fuertes que nosotros pero con menos capacidad de adaptación eso es lo que nos ha permitido evolucionar y sigue estando esa capacidad de adaptación está intacta ¿Quién es la persona idónea para comunicarse con los extraterrestres? ¿Qué organismo es el más indicado para representar a toda la humanidad? Esta es probablemente una de las cuestiones más difíciles de resolver en los días previos al contacto ¿Quién les dará la bienvenida en nombre de todos nosotros? ¿Quién sería el mejor embajador para hablar con los extraterrestres sería la organización de las Naciones Unidas? Claro el día del contacto todos querrían estar allí todos querrían estar allí de eso no hay duda alguna ¿A quién no le gustaría poder estar en ese eventual contacto con los extraterrestres? Pues alguien que pudiera asegurarnos que puede desarrollar un mecanismo de comunicación fiable y seguro con la otra civilización ¿No? La ONU representa oficialmente a todos los países Es lo lógico y en ese caso si es un representante de toda la humanidad ¿A qué raza? ¿A qué religión? ¿A qué parte del mundo le correspondería establecer el contacto con un ser más desarrollado al menos técnicamente que los seres humanos? Los políticos no estarían preparados para este encuentro por mucha información que llegasen a manejar a nivel de informes oficiales a nivel de toda la infraestructura que hay creada en torno al fenómeno OVNI y que coge dinero de los presupuestos militares no estarían preparados por una sencilla razón porque no sabrían a qué atenerse no sabrían exactamente de qué es capaz el fenómeno qué casos ha habido y qué es lo que le ha ocurrido a la gente que ha tenido contacto con este tipo de inteligencias o con este tipo de objetos Los ufólogos no son los indicados porque la única cosa que hemos hecho a lo largo de los últimos 65 años es intentar probar su existencia si ya están aquí dejamos de ser útiles pasamos a ser científicos Lo que tendrían que hacer básicamente sería hablar con todos los expertos en el fenómeno OVNI y recopilar una serie de casos que han ocurrido en el pasado y que podrían ayudar con respecto a un contacto inminente Para muchos historiadores del fenómeno OVNI cabe contemplar la posibilidad de que no uno sino varios contactos de estas características ya se hubiesen producido en distintos momentos de la historia Otra hipótesis esta es todavía más conspiranoica incluiría una suerte de pacto entre algunas potencias de la Tierra y esos eventuales extraterrestres El 20 de febrero de 1954 habría tenido lugar un encuentro con una comitiva de extraterrestres en la base de Edwards con el entonces presidente Eisenhower es un registro histórico en que aquella base estuvo cerrada en alerta máxima algo inusual y sin haber grandes explicaciones y hubo una serie de testimonios que llegaron al público de gente que estuvo presente o de algún familiar que estuvo allí ese primer encuentro habría sido con una especie muy parecida a nosotros los llamamos nórdicos que estarían preocupados con las detonaciones atómicas con la evolución tan agresiva que estábamos teniendo y que llamaron la atención al respecto supuestamente según esos testigos aquel encuentro no habría ido muy bien ya que los militares estaban más preocupados por el acceso a la tecnología para fines militares así que habrían tenido otros encuentros esta vez con los llamados grises que estaban dispuestos a ceder tecnología a cambio de una cuota de abducciones la idea era que los grises cediesen la tecnología y nosotros nosotros no los americanos permitirían determinadas cuotas de abducciones con la condición de que las personas fueran devueltas al mismo lugar en el que estaban intactas y seguras surgen algunos testimonios acerca de las llamadas mail ups military abductions donde algunos testigos aseguran haber visto durante sus abducciones estando en un lugar similar al que estuvieron con los seres grises seres humanos militares vestidos con uniformes con enseñas etc y por lo tanto la teoría sería que los militares empiezan a intentar controlar las abducciones que se estaban haciendo la persona o el grupo de personas más indicadas para establecer un primer contacto debieran de ser científicos por otra parte también sería muy interesante el hecho de poder llevar a líderes religiosos que todos estuviesen allí para poder observar in situ lo que estuviese ocurriendo el ser humano está muy relacionado con el tema de la trascendencia y el tema de la religión entonces sería muy interesante llevar a esas figuras religiosas para que también estuviesen presentes y que pudiesen realmente observar la realidad del fenómeno desde un punto de vista real no desde un punto de vista interpretativo y entonces el problema será la comunicación el entendimiento porque si consideramos que son seres ontológicamente diferentes la comunicación va a ser siempre difícil la comunicación solo se puede establecer en principio entre seres ontológicamente similares es un problema pensar en el en el lenguaje un problema que incluso estuvo en el punto de mira de los gobiernos que se preguntaron en un momento determinado creo recordar que a finales de los 80 que si existía un eventual contacto como nos íbamos a comunicar con ellos seguramente lo que se tendría que hacer es traer a los mejores expertos en matemáticas de la península ibérica más bien del mundo tendríamos que hablar con todas las naciones de la OTAN y tendríamos que hablar con los mejores expertos en las mejores universidades del mundo y traer los mejores matemáticos la comunicación sería a través de las matemáticas si el lenguaje es matemático indudablemente matemáticos si es la música músicos pero de todas maneras tendríamos que confiar en la imaginación en el esfuerzo científico en el conjunto de conocimientos de ambos lados para establecer una plataforma de entendimiento como nosotros como ser que está aquí ahora teniendo una experiencia terrena vamos a conectar con esos otros seres como nos vamos a reconocer a través de nuestro corazón yo quiero pensar que si ellos nos han estado observando a lo largo de los últimos milenios probablemente sepan muy bien y conozcan muy bien nuestro idioma con lo que probablemente o hablen en inglés o incluso en castellano o en chino disponemos de evidencias físicas y no hay una sola duda al respecto de que existen planetas más allá de nuestro sistema solar una increíble cantidad de planetas 3.500 en una muy muy pequeña muestra esto quiere decir que extrapolando las posibilidades podría haber un billón o quizás más planetas más allá de nuestro sistema ¿estamos abiertos a la idea de que haya vida inteligente? bueno ¿por qué no? sería absurdo hoy decir que hay un billón de planetas un billón de sistemas solares ahí fuera que ninguno de ellos tiene posibilidades de vida hemos de suponer que nos enfrentamos a una civilización con muchos más años de evolución tecnológicamente muy superior y capaz de vencer distancias para nosotros inabarcables de un universo del que aún desconocemos prácticamente todo ¿cómo son sus aeronaves? tiene que ser una nave que sea capaz de albergar el combustible de propulsarse y albergar la vida y como en el espacio no hay aire no hay rozamiento no tiene por qué ser tener una forma muy aerodinámica como el Concorde no tiene por qué tener forma de avión puede ser una caja no sería descartable que tuviese forma de cilindro o forma esférica en por lo menos alguna de las partes para poner esa parte en rotación y simular una fuerza centrípeta de tal manera que simules una gravedad el combustible ocupa mucho espacio y pesa mucho por lo tanto tendría que tener una cierta limitación en el tema del combustible y obviamente intentar coger energía del camino bien sea pues a través de energía que venga de las estrellas o de donde la puedan ellos conseguir podría ser realmente muy muy extensa para poder captar toda la energía que pudiese venir de las estrellas obviamente pues bueno claro aquí nuestras naves funcionan con energía química quemando keroseno pero bueno podrían ser centrales nucleares o centrales que de alguna manera hubiese sido capaz de crear antimateria que la antimateria daría mucha más energía nosotros no sabemos crear antimateria a esas escalas pero la forma no tiene por qué tener una forma muy predeterminada todos nos hacemos la misma pregunta ¿qué o quién descenderá de esa nave? se abren las puertas y no sabemos qué forma van a tener hoy en día hoy en día ya hay mucha literatura y descripciones de diferentes tipos de extraterrestres que son considerados más o menos agresivos por lo que tendríamos que tener en cuenta qué tipo de extraterrestre es con el que vamos a contactar aquí en la tierra tenemos todo tipo de especies de animales y todos son diferentes a ver digamos que la que se supone que está más evolucionada somos nosotros tenemos pues una anatomía muy característica el hecho de tener las manos es muy importante el hecho de que caminemos a dos patas pues también es importante para tener la perspectiva y que tengamos los dos ojos enfrente pues también nos ayuda a calcular distancias el hecho de que cómo nacemos que realmente nacemos y mientras nacemos el cráneo se nos deforma para poder salir y eso también tiene su porqué y de hecho nacemos y no sabemos nada necesitamos muchos años de aprendizaje y eso es lo bueno claro cuando un animal nace y ya se puede valer por sí solo en realidad pues poco poco evolucionado va a estar entonces claro cómo serán los extraterrestres pues en realidad nada nos indica que tengan que tener ser como nosotros más delgados y con dos antenas o que no puedan tener pues muchas más extremidades o que tengan lo que sí está claro es que nosotros tenemos la cabeza donde tenemos la vista que es nuestro sentido más importante y donde en realidad pues bueno también tenemos el olfato que también es un sentido que ha sido muy importante la evolución y que está cerca del cerebro para que la información vaya rápido eso está muy bien también y además tenemos los ojos en la parte alta para poder ver bien pero no necesariamente tienen que ser parecidos a nosotros nosotros estamos basados en una química podrían estar basados en otra química su ADN no tiene nada que ver con el mío pero y si resulta que soy de tu raza que soy de tu especie y que estoy circunstancialmente viviendo en otro planeta porque en un pasado remoto estuve en el tuyo a lo mejor esa es la explicación a todo la composición del ser humano parte del carbono pero ellos no tendrían por qué estar basados en los mismos elementos químicos nosotros necesitamos oxígeno pero es probable que ellos no tengan que respirarlo de hecho para una especie ajena al hábitat terrestre esta podría ser una sustancia tóxica el extraterrestre que descendiera de esa nave tendría que ser un ser adaptado a su planeta a su climatología a su temperatura e incluso a la radiación de su estrella por lo que contarían con dispositivos oculares de respiración o algún tipo de protección para sus cuerpos a ver su planeta pues bueno eso depende de la temperatura y la cultura que tengan pues podrán ir a otro vestido eso es lo de menos pero si tienen que ir a otro planeta obviamente ya no el hecho de ir a otro planeta sino que van a ir por el espacio si vas por el espacio pues nadie te dice que no vayas a tener que salir a hacer una reparación obviamente necesitas un traje según los especialistas no lo sé yo estoy firmemente convencido de que el día que se abra el platillo volante y descienda un extraterrestre de él nos vamos a quedar pasmados porque vamos a ver un ser humano un homo sapiens sapiens descender del platillo volante de ahí va a bajar un homo sapiens sapiens somos 7000 millones hoy esta misma mañana a comienzos del siglo 21 mientras la humanidad se encuentra ocupada en sus múltiples quehaceres despreocupados y convencidos de su superioridad sobre este pequeño planeta del sistema solar ha sucedido lo inesperado 7000 millones de personas se encuentran ante el televisor todo está a punto de cambiar una poderosa inteligencia exterior ha logrado cruzar el universo sus naves atravesaron la atmósfera esta madrugada y en estos momentos se encuentran sobre algunas de las urbes más importantes de la especie humana las primeras en aparecer fueron las de Lisboa o Porto y Madrid las autoridades confirman que el contacto extraterrestre se va a producir en dos semanas de golpe las autoridades se han dado cuenta que sobre nuestros cielos hay una nave de tamaño colosal ya se sabe que existen está probado hay un contacto el gobierno tiene información todo el mundo está ahí viendo en directo la CNN la Sky News en todas partes que ahí hay un objeto que no conocemos que desafía todos nuestros conceptos de física y de repente sale de ahí un ser I come in peace básicamente eso es lo que espero que suceda no sabemos prácticamente nada acerca de estos inesperados visitantes no sabemos de donde proceden si vienen o no en son de paz nuestra primera reacción en el hipotético el único caso de que esto ocurriera sería la de encender la alarma general del planeta y estar preparados para cualquier posible amenaza todo lo que nos es extraño nos da pánico nos da miedo todo lo que pueda poner en riesgo la cohesión social o que pueda poner en riesgo nuestra propia historia tiene que ir con cuidado para no desintegrar nuestra propia sociedad el ser humano no está formateado para cohabitar con lo desconocido ¿quiénes son? ¿cuáles son sus intenciones? ¿cómo va a afectar todo esto a la especie humana? ¿cuál va a ser nuestra reacción? entre las primeras medidas que se han puesto en marcha estará de reunir a un nutrido grupo de especialistas en diversas áreas si bien sabemos que el contacto es inminente hemos de tomar decisiones y hemos de hacerlo rápido sería la primera vez que todo el mundo querría escuchar sí, sin duda y por eso mismo creo que el gobierno debería decirlo claramente y con los datos que tiene presentar pruebas de que somos visitados por otras especies que existen especies que tienen un carácter bueno de intercambio de ayuda y otras que no no sabemos nada sobre esta especie que quiere contactar con nosotros o ya se sabía antes como periodista me encantaría dar la noticia como ser humano me encantaría tener la posibilidad de cruzar dos palabras de darle la mano a ese ser que ha cruzado quien sabe cuantos millones de kilómetros para llegar hasta nosotros es sin duda una noticia extraordinaria para la humanidad y para la ciencia en mi opinión nos vamos a llevar una gran sorpresa acerca de la antigüedad y los orígenes de nuestra propia civilización todo es posible todo es posible realmente hay que empezar a pensar que seres de otros mundos o de otros universos sean capaces de llegar hasta la tierra y de tener una agenda un plan del que prácticamente lo desconocemos todo en los primeros momentos en que se recibiese la noticia a no ser que esa noticia fuese filtrada por alguna agencia tipo la ONU tipo planetaria conjugada con alguna deliberación del poder científico de ser completamente inesperada sería un auténtico desorden una desorganización y un pánico absoluto pero de ser mediatizada en el sentido de una preparación previa con una serie de pasos previos los efectos serían relativamente diferentes deberíamos mostrarnos acogedores esa sería la primera actitud y no tener una actitud paranoica pero yo creo que la única manera de que las personas despierten y crean es a través de los grandes medios de comunicación solo los grandes medios de comunicación básicamente eso en lo que creen y que consumen todos los días en el desayuno y en la cena les haría ser conscientes de que todo esto es real que no ser así va a continuar el proceso de ridiculización y de desinformación decía un famoso astronauta estadounidense que parece que el ser humano va a estar negando todo esto incluso si tuviese un marciano tomándose un café con él lo seguiríamos negando habrá quien si acepte la información que el gobierno le dé y otras personas que no como suele ocurrir siempre con todas estas cosas las autoridades se tendrían que preocupar más por la calma de la sociedad que por otra cosa una información muy alarmista puede generar conductas de pánico que lleven al caos es posible que se manipulara todo lo que ocurriese todo este tema lo tienen muy controlado quizás sea el tema más controlado a nivel de opinión pública que haya existido jamás porque estamos hablando de lo más importante es más que posible que se hiciesen interpretaciones que fuesen completamente manipuladas para que el público no tuviese una opinión propia de lo que ha ocurrido por lo tanto creo que sería función del gobierno decir que la probabilidad de que existan otros seres es elevadísima que se sabe con los datos que tenemos que existen otras especies y que quieren entrar en contacto con nosotros que el gobierno hará lo posible para establecer ese contacto con una actitud de intercambio de benevolencia de querer el bien pero que también estará capacitado para en caso de haber una actitud agresiva defenderse la desorganización planetaria lógicamente sería lo que corresponde a un caos por supuesto el sistema económico podemos imaginarnos que habría una caída en la bolsa bastante considerable pero si la naturaleza de la relación es fraternal a lo mejor ese proceso se puede hacer de forma muy pausada no tiene por qué ser inmediato se puede llevar como un tiempo de adaptación donde progresivamente se puedan ir dando indicadores que permitan que la mayoría de las personas puedan familiarizarse con esta idea muchas de las películas que se han hecho por ejemplo Steven Spielberg encuentros en la tercera fase ET sirven para ir sondeando cómo reaccionará el público cuando se dé la gran noticia y tendríamos que preguntarnos con qué propósito nos visitan están aquí en son de paz vamos a ser colonizados quien nos visita esa es la gran preocupación del anfitrión nosotros como anfitriones tenemos que saber por qué nos visitan y cuáles son sus objetivos el motivo de la visita y la buena fe de quien nos visita asegurar la naturaleza del contacto bien si esa naturaleza es fraternal es un contacto que nos va a beneficiar a las dos civilizaciones o bien si es un contacto de conflicto las experiencias las experiencias que tenemos en ese sentido con micro sociedades de nuestro propio planeta en cuanto mantienen un contacto abierto con una civilización más desarrollada con un nivel tecnológico más desarrollado es que terminan siendo fagocitadas lo que hicimos nosotros en américa latina fue increíble diezmamos poblaciones en américa del norte también diezmamos poblaciones teniendo en cuenta nuestra propia experiencia en términos terrestres en relación con otras culturas entendemos que un inferior tecnológico o un inferior cultural sería siempre diezmado y ultrapasado por un superior tecnológico y cultural cuando cortés llega a las costas de méxico y ha recibido con los brazos abiertos podemos pensar que tiene que ver con el sustrato de que aquellas gentes estaban esperando a su serpiente emplumado que además es representado con barba blanca con yelmo definitiva muy parecido a los conquistadores españoles como son sus dioses pasad sois bienvenidos lo desconocido es siempre una gran incógnita es el gran adversario el terror de la supervivencia y de la existencia de la especie el Brookings Report se hizo en los años principios de los años 60 por tanto acababa de crearse la NASA y es ella quien pide al Brookings Institute un estudio sobre la exploración espacial el informe tiene cerca de 220 páginas al final aparece la hipótesis del descubrimiento de vida extraterrestre y la hipótesis de que en un futuro se llegue a descubrir vestigios de civilizaciones ya desaparecidas se menciona por ejemplo el descubrimiento de artefactos estructuras o ruinas en la luna Marte o Venus y un poco más adelante y un poco más adelante dicen que nuestra historia está repleta de ejemplos en que sociedades menos avanzadas acaban por destruirse al entrar en contacto con sociedades más avanzadas o fueron diezmados o simplemente desapareció su cultura al ser enterrada por una cultura superior por tanto siguiendo estos ejemplos aconsejan que al encontrar cualquier vestigio de la existencia de una cultura superior sea mantenido en secreto hasta que puedan realizarse más investigaciones con lo que sabemos actualmente con lo que ya se ha escrito parece ser que los extra reacción entre las primeras medidas que se han puesto en marcha está la de reunir a un nutrido grupo de especialistas en diversas áreas si bien sabemos que el contacto es inminente hemos de tomar decisiones y hemos de hacerlo rápido sería la primera vez que todo el mundo querría escuchar sí sin duda y por eso mismo creo que el gobierno debería decirlo claramente y con los datos que tiene presentar pruebas de que somos visitados por otras especies que existen especies que tienen un carácter bueno de intercambio de ayuda y otras que no no sabemos nada sobre esta especie que quiere contactar con nosotros o ya se sabía antes como periodista me encantaría dar la noticia como ser humano me encantaría tener la posibilidad de cruzar dos palabras de darle la mano a ese ser que ha cruzado quien sabe cuántos millones de kilómetros para llegar hasta nosotros es sin duda una noticia extraordinaria para la humanidad y para la ciencia en mi opinión nos vamos a llevar una gran sorpresa acerca de la antigüedad y los orígenes de nuestra propia civilización todo es posible todo es posible realmente hay que empezar a pensar que seres de otros mundos o de otros universos sean capaces de llegar hasta la tierra y de tener una agenda un plan del que prácticamente lo desconocemos todo en los primeros momentos en que se recibiese la noticia a no ser que esa noticia fuese filtrada por alguna agencia tipo la ONU tipo planetaria conjugada con alguna deliberación del poder científico de ser completamente inesperada sería un auténtico desorden una desorganización y un pánico absoluto pero de ser mediatizada en el sentido de una preparación previa con una serie de pasos previos los efectos serían relativamente diferentes y deberíamos mostrarnos acogedores esa sería la primera actitud y no tener una actitud paranoica pero yo creo que la única manera hoy esta misma mañana a comienzos del siglo XXI mientras la humanidad se encuentra ocupada en sus múltiples quehaceres despreocupados y convencidos de su superioridad sobre este pequeño planeta del sistema solar ha sucedido lo inesperado 7000 millones de personas se encuentran ante el televisor todo está a punto de cambiar una poderosa inteligencia exterior ha logrado cruzar el universo sus naves atravesaron la atmósfera esta madrugada y en estos momentos se encuentran sobre algunas de las urbes más importantes de la especie humana las primeras en aparecer fueron las de Lisboa o Porto y Madrid las autoridades confirman que el contacto extraterrestre se va a producir en dos semanas de golpe las autoridades han dado cuenta que sobre nuestros cielos hay una nave de tamaño colosal ya se sabe que existen está probado hay un contacto el gobierno tiene información todo el mundo está ahí viendo en directo la CNN la Sky News en todas partes que ahí hay un objeto que no conocemos que desafía todos nuestros conceptos de física y de repente sale de ahí un ser no sabemos prácticamente nada acerca de estos inesperados visitantes no sabemos de dónde proceden si vienen o no en son de paz nuestra primera reacción en el hipotético caso de que esto ocurriera sería la de encender la alarma general del planeta y estar preparados para cualquier posible amenaza todo lo que nos es extraño nos da pánico nos da miedo todo lo que pueda poner en riesgo la cohesión social o que pueda poner en riesgo nuestra propia historia tiene que ir con cuidado para no desintegrar nuestra propia sociedad el ser humano no está formateado para cohabitar con lo desconocido quiénes son cuáles son sus intenciones cómo va a afectar todo esto a la especie humana cuál va a ser nuestra la de que las personas despierten y crean es a través de los grandes medios de comunicación sólo los grandes medios de comunicación básicamente eso en lo que creen y que consumen todos los días en el desayuno y en la cena les haría ser conscientes de que todo esto es real que no ser así va a continuar el proceso de ridiculización y de desinformación decía un famoso astronauta estadounidense que parece que el ser humano va a estar negando todo esto incluso si tuviese un marciano tomándose un café con él lo seguiríamos negando habrá quien sí acepte la información que el gobierno le dé y otras personas que no como suele ocurrir siempre con todas estas cosas las autoridades se tendrían que preocupar más por la calma de la sociedad que por otra cosa una información muy alarmista puede generar conductas de pánico que lleven al caos es posible que se manipulara todo lo que ocurriese todo este tema lo tienen muy controlado quizás sea el tema más controlado a nivel de opinión pública que haya existido jamás porque estamos hablando de lo más importante es más que posible que se hiciesen interpretaciones que fuesen completamente manipuladas para que el público no tuviese una opinión propia de lo que ha ocurrido por lo tanto creo que sería función del gobierno decir que la probabilidad de que existan otros seres es elevadísima que se sabe con los datos que tenemos que existen otras especies y que quieren entrar en contacto con nosotros que el gobierno hará lo posible para establecer ese contacto con una actitud de intercambio de benevolencia de querer el bien pero que también estará capacitado para en caso de haber una actitud agresiva y defenderse la desorganización planetaria lógicamente sería lo que corresponde a un caos por supuesto el sistema económico podemos imaginarnos que habría una caída en la bolsa bastante considerable pero si la naturaleza de la relación es fraternal a lo mejor ese proceso se puede hacer de forma muy pausada no tiene por qué ser inmediato se puede llevar como un tiempo de adaptación donde progresivamente se puedan ir dando indicadores que permitan que la mayoría de las personas puedan familiarizarse con esta idea muchas de las películas que se han hecho por ejemplo Steven Spielberg encuentros en la tercera fase ET sirven para ir sondeando cómo reaccionará el público cuando se dé la gran noticia y tendríamos que preguntarnos con qué propósito nos visitan están aquí en son de paz vamos a ser colonizados quien nos visita esa es la gran preocupación del anfitrión nosotros como anfitriones tenemos que saber por qué nos visitan y cuáles son sus objetivos el motivo de la visita y la buena fe de quien nos visita asegura la naturaleza del contacto bien si esa naturaleza es fraternal es un contacto que nos va a beneficiar a las dos civilizaciones o bien si es un contacto de conflicto las experiencias que tenemos en ese sentido con micro sociedades de nuestro propio planeta en cuanto mantienen un contacto abierto con una civilización más desarrollada con un nivel tecnológico más desarrollado es que terminan siendo fagocitadas aunque sea solo por el roce o por el trato yo me imagino a los niños jugando con el merchandising de los nuevos visitantes me quiero imaginar pues a a voluntarios que van a querer ir a visitar sus naves conocer su tecnología a científicos fascinados por aquellos primeros avances por aquellos primeros pasos en el campo de la medicina en el campo de la ciencia de la física todo nuestro conocimiento se vería completamente alterado y eso estremece porque ¿quién se va a quedar al cargo de nuestra cultura de nuestra identidad de nuestras cosas como seres humanos? ¿quién va a querer salvaguardar de esa mezcla natural entre una raza supuestamente superior y nosotros? si nos basamos en nuestra propia historia nunca fuimos en son de paz siempre tuvimos como objetivo conquistar conquistar la tierra o conquistar los recursos si ese es el espejo no es su no es su